y ha llegado el momento de uno de los vídeos más solicitados entre los comentarios tal y como pidieron les traemos 50 referencias a super mario bros en las caricaturas y anime debido a la enorme popularidad e importancia de super mario en la cultura popular hay cientos de referencias a sus personajes y juegos en diversos medios por lo que acá hemos elegido sólo 50 parece un número grande pero aún así se nos quedaron muchísimas si al terminar este vídeo quedas con ganas de más háznoslo saber en los comentarios para que hagamos una segunda parte sin más estas son 50 referencias a super mario bros en las caricaturas y anime somos en el deluxe y acá damos está ahora de aventuras en el episodio germain germain usa una aspiradora para absorber a los monstruos que es similar a las succionantes 3000 de louis mansión otra referencia de hora de aventura a super mario la encontramos en los guardianes del sol el nivel del juego en el que juegan fin y jake se parece a los escenarios del castillo de super mario bros paranés e incluso contiene monedas que se parecen a las de dicho juego el objeto bomba del juego en el que juegan fin y jake se pronuncia bombú probablemente una referencia a la forma que se pronuncia bob on en un momento dado fin canta una melodía que suena similar al ground theme de super mario bros el increíble mundo de gombo en el capítulo la cinta del increíble mundo de gombo 8 golpea un gigantesco bloque amarillo parecido a un bloque interrogación para conseguir dinero para una máquina expendedora durante la clase gimnasia también utiliza un truco que le da un aspecto de arco iris y le acelera parecido a una super estrella la permisa del episodio el tío es que 8 tiene un tío llamado mario que tiene un kart le dan miedo a los fantasmas y le gustan los dinosaurios las estrellas y las princesas gombo interpreta esto como que su tío es el mismo mario de los videojuegos en su excitación va saltando por encima de las cabezas de la gente y entrando tuberías con melodías similares al tema level clear de super mario bros e incluso repite frases de como yahoo o let's go más tarde el tío mario de 8 aparece jugando al golf con 8 con un atuendo similar al del mario real y una frase similar a it's a me mario american dad en el episodio 16 de la tercera temporada de american dad vemos otra referencia a super mario en la fiesta de primavera de roger hay una breve escena con un gorila que se parece a donkey kong que está de pie encima de una montaña de barriles de cerveza el gorila lanza un barril de cerveza a dos chicos de la fraternidad de forma parecida a como donkey kong lanzaba un barril en el juego original de donkey kong en la temporada 6 durante el episodio 8 cuando vos estás enseñando a roger a hacer luz de luna roger salta por encima de barriles de forma similar a donkey kong en el episodio 11 de esa misma temporada mario aparece en la camiseta de barry en un flashback llevando un gorro tipo chef en lugar de su gorro habitual en el episodio 14 también de la sexta temporada mario junto con otros personajes de videojuegos como pacman y sonic aparecen un póster en la puerta de un salón recreativo el salón recreativo también tiene una máquina que se parece a donkey kong en el episodio 17 de la temporada 13 roger se pone un bigote falso y pregunta si es demasiado super mario en el quinto capítulo esa misma temporada en el flashback de halloween de stan uno de los niños lleva un disfraz de mario anfibia anfibia es otra caricatura con varias referencias a super mario bros una la vemos en el episodio 16 ve de la primera temporada los personajes anne y spreeg participan en una carrera de cucarachas gigantes contra un personaje llamado breaker durante la carrera breaker utiliza un escarabajo de caparazón azul que golpea automáticamente a anne y spreeg cuando toma la delantera después de ser golpeados spreeg dice vaya eso no me ha parecido equilibrado refiriéndose a lo desequilibrado que se considera el caparazón azul de mario kart en el episodio primero de la tercera temporada de anfibia uno de los imanes del refrigerador se parece a mario pero con un sombrero amarillo y un mono morado similar al atuendo clásico de wario el episodio 7 de esa misma temporada un personaje idéntico a mario le da a spreeg una pisa de sushi car captor sakura clear card en el episodio sakura y la obra de los recuerdos se puede ver a kero jugando a una parodia de mario kart 8 dispara un objeto bomba takoyaki que funciona de forma similar a un caparazón rojo salvo que provoca una explosión al entrar en contacto con él en una escena posterior se le ve viendo el menú de personalización similar al de mario kart 8 en el episodio shawder y el señor fugu shawder intenta encontrar un lugar donde él y el señor fugu puedan encontrar comida para ellos sin que el señor fugu se coma la suya finalmente se detiene en un lugar donde cada plato es diferente los dos hombres que toman el pedido de shawder se parecen mucho a mario y luigi aunque solo aparecen en pantalla unos segundos también tienen un estampado parecido al de los bloques de ladrillos o soberoles en el episodio moco ball shawder debe correr 14 bases en un partido de moco ball para poder abandonar el juego en una de las bases aparece él, gorgonzola y panini en una zona parecida a un castillo super mario bros en una escena de 8 bits suena una canción parecida al underground theme cuando shawder salta a la cabeza de gorgonzola y se mete en un warpipe en el episodio la gran bola shawder y monjdal se unen al equipo macadamia cuando truffles se convierte en entrenador del equipo goulash para ganar el partido en algunas escenas del episodio la gorra de macadamia de shawder se parece a la gorra de mario al final del episodio resulta que el estadio big ball está a lomos de una tortuga gigante que se parece a bowser quien dice game over y tira al estadio a un cubo de basura gigante clarence justo al principio de el túnel de clarence el protagonista y sumo están mirando la televisión en el escaparate de una tienda de televisores están emitiendo un programa de lucha libre el luchador de la derecha se parece a mario mientras que el de la izquierda lleva un sombrero morado con un emblema p parecido al de waluigi dangarompa 3 en el episodio 2 del arco de la desesperación de dangarompa 3 vemos que los personajes juegan a videojuegos similares a super smash bros y mario kart el juego que referencia a super mario bros tiene un personaje parecido a donkey kong en el juego mario kart ibuki miyoda consigue un rayo pero hiyoko saiyonji la golpea bajo el efecto de una super estrella y la hace caer al agua de donde la saca un personaje parecido a un lakitu antes de que hiyoko vuelva a golpearla el laboratorio de dexter número 17 en el episodio 3a de la tercera temporada del laboratorio de dexter llamado dexter en la universidad vemos una escena donde dexter está estudiando mientras tres universitarios juegan a mario kart 64 metiendo tanta bulla que dexter se enfada y los manda a callar en el episodio 6 del anime nagatoro san senpai está en un mundo de fantasía como un luchador tipo rpg creyendo que debería unir fuerzas con nagatoro y gamo gamo señala que les falta un cuarto personaje y al decir esto aparece un huevo parecido a un huevo de yoshi poco después yoshi que es casualmente el nombre del amigo de nagatoro que está siendo reclutado sale de dicho huevo vestido como un dinosaurio gritando soy yoshi haciendo referencia a que yoshi comparte nombre con el personaje del mismo nombre doctor stone en el episodio primero de doctor stone hay una escena en la que senku menciona que uno de los hongos que trajo taiju oki parece algo sacado de un juego de super mario el hongo propiamente tal es una manita muscaria de la que se inspiran los enormes hongos rojos de super mario bros la casa de los dibujos en la casa de los dibujos suele haber varias parodias a la cultura popular y los videojuegos lógicamente referencias de super mario bros no podían faltar en el episodio 4 competencia de comida cuando comienza el concurso una alienígena en un ovni parecido a la equitud sostiene una caña de pescar sujeta a un semáforo para ayudar a los personajes como en mario kart en el episodio 17 cuando las mujeres gordas usan el libro de trucos de sander lo transforman en varias formas diferentes una de las cuales es el vestido con un traje a lo luigi en un vehículo estilo mario kart parecido a los karts de mario kart ds la otra referencia a super mario que encontramos en la casa de los dibujos se puede ver en el episodio 35 después de que sander le diga a lulu de cartón que no es una bestia horrible la escena pasa a ellos en un juego parecido a donkey kong con lulu de cartón como donkey kong y sander como mario el chavo animado en el episodio un buen recado del chavo animado el chavo kiko y ñoño aparecen dentro de la casa de kiko jugando un juego parecido a super mario bros en el juego el chavo kiko y ñoño aparecen como ellos mismos con un bigote llevando uno el de mario otro el de luigi y otro el de wario ñoño también tiene una gorra parecida a la de wario además los mandos que utilizan son idénticos a los mandos de nes aunque la jugabilidad y el trasfondo del juego son los de super mario bros de nes la interfaz que se ve en la pantalla así como el cuadro para guardar objetos se parecen más a super mario world los enemigos con forma de goomba que encuentran tienen la cara del señor barriga cuando ñoño alcanza la asta de la bandera al final del nivel se cae debido a su peso los padrinos mágicos en el episodio 17 de la segunda temporada de los padrinos mágicos timmy es retado por su rival remy cajallena a un duelo de hadas en la primera parte del duelo las hadas deben salvar a sus respectivos ahijados de un gorila que le lanza barriles por las vigas a los donkey kong padre de familia la satírica caricatura padre de familia es quizás una de las series animadas con mayor cantidad de referencias a super mario bros en el episodio lois sale de su corazón stuy y su malvada tortuga mascota sheldon se pelean y antes de que sheldon pueda matar a stuy la pelea llega a su fin cuando mario desciende del techo y pisotea a sheldon matándolo a continuación le dice a stuy que debe saltar sobre las tortugas para acabar con ellas en el episodio los griffin viajan a italia mario aparece como novio de mech mientras ella y su familia están atrapados en italia con luigi muy cerca de ellos mario vuelve al final del episodio para invitar a mech a su casa basándose en el final del mundo 1-1 de super mario bros con luigi aún cerca en el episodio enciclopedia griffin peter saca a relucir un extraño nivel secreto de donkey kong en el que paulín acaba cortada por la mitad mario y donkey kong trabajan juntos para meter el cadáver en un barril hacerlo rodar colina abajo y crear una tapadera más tarde mario pregunta a donkey kong si está emparentado con king kong y él responde que no ya que kong es un nombre muy común en el mundo de los simios conquistadores de mujeres curiosamente todos los diálogos aparecen en cuadros de texto en el episodio respecto a carter después de que lois dispare accidentalmente a su padre en la cabeza con una pistola a quien le dio se le muestra en el hospital en estado vegetativo el doctor hartman afirma que ha sufrido un traumatismo cráneo senfálico grave y que ahora es una buena oportunidad para ganarle mario kart un corte muestra a peter jugando mario kart y ganando a carter en una carrera mientras carter no responde mansión foster para amigos imaginarios en mansión foster para amigos imaginarios vemos otra referencia a mario y luigi en el episodio el billete de 100 vemos a dos hombres que llevan un gran espejo que referencian a mario y a luigi cuando atacan a un ladrón gritan con acento italiano en la película de mansión foster titulada mansión foster para amigos imaginarios destino imaginación la bandilla del protagonista entra en un juego muy parecido a super mario bros en el que los caracoles sustituyen a los koopa tropas y las cebollas a los champiñones en el mundo de los personajes también se menciona un juego llamado super sambeani brothers set mcfarland's kava killed of cartoon comedy set mcfarland famoso por crear padre de familia american dad y el show de cleveland creó una serie de dibujos animados para internet llamada set mcfarland's kava killed of cartoon comedy distribuida por burger king el primer episodio contiene una extensa parodia de super mario en este corto animado mario se enfrenta a bowser en un puente sobre la lava de su castillo a los super mario bros de nes tras saltar por encima de bowser mario le quita el hacha haciendo que el rey koopa se sumerja en la lava y corre hacia donde le espera la princesa peach la princesa agradece a mario que la haya rescatado pero rechaza su oferta de un beso ya que se acaban de conocer y no quieren enrollarse con él mario le explica que solo quiere un beso nada más y pregunta a la princesa todo lo que ha hecho para llegar hasta ella la princesa concluye que mario se limitó a saltar sobre un montón de hongos definiéndose a los goombas y mario argumenta que para empezar ella fue tan patética como para dejarse secuestrar por hongos después de que mario discuta sobre más aspectos de su aventura la princesa sigue negándose a besarle mario llama entonces a bowser para que se quede con la princesa a oír esto bowser salta de la lava agarra a la princesa y le arranca la cabeza de un mordisco Bob Esponja en Bob Esponja también se encuentra una interesante referencia a super mario en el episodio aventura en la atlántida durante el segmento musical de arenita dedicado a un videojuego ella baja por una tubería de warp y entra en una habitación que tiene el mismo marco y fondo utilizados en doctor mario el efecto de sonido es alto suena cuando mata a las bacterias pisándolas y cuando la banda es rescatada suena el tema de derrota de donkey kong también aparecen enemigos parecidos a los virus un spiny y un wiggler Futurama Futurama posee varias referencias a super mario bros por lo que mencionaremos solo algunas en el episodio un cíclope a medida un personaje parecido a donkey kong aparece detrás de un montón de cajas mientras fry está jugando un videojuego de realidad virtual y posteriormente es reventado además fry hace el mismo ruido que mario cuando salta en este episodio Número 37 una referencia muy divertida la encontramos en el episodio antología de interés 2 este episodio se centra en los diversos personajes de la serie que utilizan una máquina del profesor para mostrarles diversas realidades alternativas en el segundo acto del episodio fry quiere saber cómo sería la vida si se pareciera más un videojuego la máquina muestra un mundo en el que la tierra entra en guerra con el planeta nintendo 64 al principio del escenario el presidente nixon está firmando un tratado de paz con donkey kong que es el embajador nintendiano en la tierra sin embargo donkey kong se vuelve contra nixon y mario que forma parte de la onu tierra expresa su temor diciendo mamma mía a continuación donkey kong pisotea el edificio de las naciones unidas inclinando las salientes del lateral del edificio en diagonal de forma similar a las vigas del primer nivel del juego original de donkey kong en el capítulo las manos del diablo son juguetes ociosos un niño utiliza un holófono un instrumento que al tocarlo crea hologramas en el que se ve a un hombre que toca un piano y aparecen unas escaleras por las que suben el hombre y una mujer un barril rueda hacia abajo y la pareja salta sobre él ganando ambos 100 puntos mientras suena el efecto de sonido de saltar un barril de donkey kong en la temporada estrenada en 2010 volvieron las referencias a super mario una se vio en el episodio diferencias irreconciliables en aquel episodio los protagonistas existen a una comic con en la que están premiando en un concurso de cosplay el animador del concurso está vestido de super mario el segundo segmento del episodio reencarnación el mundo está representado como un videojuego de 8 bits se puede ver al profesor farnsworth esquivando obstáculos que recuerdan a la tercera fase de donkey kong jr además durante una escena se puede ver a un deprimido profesor farnsworth saltando por encima de barriles en un escenario inspirado en super mario bros gravity falls en el episodio los bootcapleitos de gravity falls nos encontramos con dos referencias a super mario deeper persigue a ramble y robbie hasta una fábrica de barriles y cajas donde ramble lanza barriles a robbie mientras éste intenta esquivarlos atravesando varias escaleras y plataformas haciendo referencia a los clásicos juegos de donkey kong los créditos finales del episodio hacen referencia a super mario bros 2 en la pantalla de selección de personaje cuando el icono se sitúa sobre mabel esta toma prestado una de las frases de mario de super mario 64 diciendo it's a me mabel cuando el icono se sitúa sobre el tío stan éste dice soy lento pero salto más alto en referencia al estilo de luigi en el juego kaguya sama en el segmento miko y no quiere controlarse a sí misma del episodio 8 de la temporada 2 yu juega a marine kart una parodia de mario kart 8 con temática oceánica en una nintendo switch más tarde se ve a yu y miyuki corriendo en un circuito muy parecido a playa chip chip un show más en el episodio los jugadores nunca dicen morir de un show más después de que mordecai y rigby superen un videojuego aparece su creador quien se llama mourimoto el que claramente una referencia a shigeru miyamoto el creador de super mario bros éste aparece en pantalla y dice eres un super jugador este mensaje exacto aparece originalmente en super mario world al final del último de los niveles secretos del juego steven universe steven universe es otra de esas caricaturas cargadas de referencias a la cultura popular una de estas a super mario la encontramos en el episodio del cañón láser cuando steven está revisando el garage de su padre pasa junto a una seta de peluche parecida a un super champiñón de super mario en el capítulo especial steven react se ven varios juegos de nintendo gamecube en el estante detrás de steven uno de esos es lew statuette una referencia a louis mansion los simpson archiconocidas son las referencias de super mario que encontramos en los simpson para no ser repetitivos vamos a mencionar las que han aparecido en las temporadas más recientes en el episodio lisa obtiene un f1 de la temporada número 35 homero sueña con varios personajes de la serie participando en una carrera de karts que parodia a mario kart que tiene lugar en una pista que recuerda la senda arcoiris con él mismo como wario lisa como mario ralph como toad cherry o terry como peach nelson como bowser y milhouse como yoshi evidentemente por la forma de su nariz en la casita del horror trigésimo primero durante el segmento dentro del homero verso la versión pixelada de homero utiliza los efectos de sonido de salto originales de super mario bros y se enfrenta a una versión del señor burns con aspecto de bowser south park número 50 south park tiene un episodio muy especial cargado de referencias a la cultura popular imaginación alandia en este capítulo encontramos un personaje que imita a super mario cuando aparecen todos los personajes de la facción buena de imaginación landia se puede ver a mario entre ellos quien está usando un gorro con la letra e en vez de la letra m durante la segunda parte del especial de imaginación landia podemos ver a wario durante la escena en la que los personajes malvados atormentan a tarta de fresa aparece wario con una uva en la gorra y los guantes al fondo junto a los otros personajes malvados una de las referencias a super mario bros más recientes que hemos visto en south park se dio en el episodio 316 cupido y e hacia el final del episodio cuando cupido y e dispara flechas a los niños de la escuela primaria a los niños afectados acorralan a kyle cuestionándole las diversas decisiones sobre películas y programas de televisión tomadas por hollywood incluido butters que cuestiona a kyle diciéndole en serio no puedes hacer algo mejor que super mario brothers haciendo referencia a la película de super mario bros estrenada en 2023 te gustaría ver una segunda parte de referencias a super mario bros en caricaturas y anime para ello dale me gusta a este vídeo y suscríbete así sabremos que tanto desean que hagamos esa segunda y quien sabe hasta incluso una tercera parte si hay muchísimas referencias a mario por todos lados te invitamos a apoyar nuestro contenido con tu membresía al ser miembro de n deluxe nos das un importante apoyo y además accedes a contenido exclusivo de lujo para unirte al club n deluxe nuestro sistema de membresías debes tocar el botón que dice unirse o entrar en los links de la descripción o comentario fijado agradecemos muchísimo a quienes ya nos dan su apoyo con su membresía muchísimas gracias y ahora disfruta de las referencias a celda las caricaturas que te dejamos acá al final somos n deluxe y nos vemos